Buenas, soy Juan Luis Montoya, consultor en tecnologías de BI. En este vídeo os vamos a explicar un poco en qué consiste Data Integration de Pentaho y vamos a verlo un poco en profundidad. Pentaho Data Integration es la herramienta de la suite de Pentaho para crear procesos ETL, es decir, procesos de extracción, transformación y carga, que nos brinda la suite de Pentaho. Es un programa también externo programado en Java y con una interfaz, como las demás herramientas, bastante intuitiva. Como todas, nos brinda también una variedad de orígenes de datos, como pueden ser base de datos, consultas MDX, Excel, CCV, cualquier origen que se nos ocurra, lo podremos encontrar en esta herramienta. También nos proporciona una gran variedad de pasos, es decir, de operaciones en concreto que podemos aplicar a nuestro flujo de datos, como pueden ser filtros, lógica avanzada de JavaScript, agrupaciones, ordenaciones, insert, update, en fin. También podremos configurar los avisos por correo para cuando termine, si un proceso termina y queremos un aviso o si ocurre algún error y queremos la notificación por correo o algo, podremos configurarlo directamente en esta herramienta. También tendremos el control de errores que nos va a facilitar de cuando haya algún dato que no no está en la forma que esperamos, poder sacarlo del flujo, no interrumpir el proceso y que no termine en error y poder terminar. Y también poder informar por correo de este error y la causa que ha podido empezarlo. También podremos programar su lanzamiento, ya sea desde consola o desde el propio Pentax o server, y tener un control jerárquico de esos procesos, ya que tenemos dos tipos de estructuras que una engloban a otras, como son los jobs y las transformaciones, cada una con un objetivo en concreto y nos va a permitir tener una estructuración y una jerarquización mejor de nuestros procesos ETL, así como un mejor control del flujo. Hasta aquí este vídeo sobre Pentaxo y si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el siguiente enlace.